Gracias por el saludo cordial, por los bitirambos de mi amigo Julio, de mi amigo Luis Bocas. Creo que hay que entrar en materia, ¿no?, porque no es tanto el tiempo. Mi amigo el profesor Bocas es el responsable de que yo esté hoy aquí, ante ustedes, tratando de meter en el zapato chino del título que él le puso a mi exposición el tema que me ha asignado, mi experiencia de intelectual bajo la guerra fría. Lo que me crea problemas es asumir el título de intelectual. Yo he sido periodista desde los 21 años, todavía no se me ha quitado completamente, y escritor desde los 18. Nunca he desempeñado labores probablemente académicas, ni he practicado el pensamiento teórico, más allá de los marcos de los oficios señalados. Yo diría que yo no soy un intelectual, lo mío no es el pensamiento abstracto, sino el concreto que deriva de la observación directa de los hechos. Trabajo ciertamente con ideas, no se puede evitar eso, pero en mi escritura no me propongo demostrar nada, sino reflejar hechos, realidades, situaciones de conflicto, sentimientos, choques de ideas también, todo a través del filtro inevitable de mi propia experiencia. En el uso corriente, que se suele dar a la palabra intelectual, cuyo uso no es tan corriente en Chile, un sentido mucho más amplio, el de una persona cuya actividad principal no es el trabajo manual, sino el trabajo en el que predomina la actividad de la mente. Trabajo sin callos en las manos. Esto llevaría a considerar intelectuales a todos los profesores de los diversos niveles, a los profesionales, incluidos los oficiales de las Fuerzas Armadas, a los curas, a los científicos y técnicos, y a los escritores y artistas, entre otros. Si es así, en ese sentido, tendría que asumir que lo soy. Partiré de mi propia experiencia, y el uso de la primera persona en el singular viene dado por el título de la moción, pero tendré que hablar de un fenómeno político que no fue individual, sino colectivo, la toma de conciencia y la acción de los intelectuales chilenos frente a la llamada guerra fría. Según consenso de los historiadores, esta comenzó un día preciso, el 5 de marzo de 1946, lo cual siempre se puede poner en duda si un proceso histórico complejo puede ponérsele una fecha tan exacta de partida. Empezó con el famoso discurso pronunciado en esa fecha por el líder británico Winston Churchill, en presencia del presidente de Estados Unidos de aquel tiempo, Harry Truman. Churchill usó la expresión cortina de hierro para referirse a la frontera de la Unión Soviética y demás países socialistas europeos, y llamó a una cruzada anticomunista en la que el mundo libre, es decir, las grandes potencias capitalistas encabezadas por Estados Unidos debían enfrentar y contener la expansión del comunismo encabezado por la Unión Soviética. La guerra fría fue ante todo un fenómeno de lucha ideológica, capitalismo contra socialismo, aunque tuvo también manifestaciones propiamente bélicas, las llamadas guerras periféricas, algunas muy sangrientas como la guerra de Corea, o conflictos de baja intensidad, y se desenvolvió en escala mundial. Fue la respuesta del Imperio Norteamericano al avance de las ideas socialistas y de reforma social que vino como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Golpes de Estado en nuestro continente, en Asia, África e incluso en Europa, el caso de Grecia, para imponer dictaduras represivas y sanguinarias, todo eso formó parte de la Guerra Fría. Las Fuerzas Armadas fueron instaladas en el poder por medio de la fuerza, con ayuda norteamericana y a veces a través de intervenciones militares abiertas de Estados Unidos. Por cierto, en nuestro continente, esto venía ocurriendo desde el siglo XIX, es decir, desde mucho antes de que existiera la Unión Soviética y el comunismo como movimiento social y político. La tarea principal de estas dictaduras en el tiempo de la Guerra Fría fue reprimir a los partidos de izquierda, a los movimientos sindicales y sociales, eliminar las conquistas o reformas sociales que tendían a moderar o a regular los excesos del capitalismo y a establecer reglas que garantizaran las máximas ganancias para el capital. Con la Guerra Fría, esta política se hizo sistemática y universal. En los estados mayores de las Fuerzas Armadas y en los gobiernos de todo el globo, se impuso la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional. La Guerra Fría duró, de nuevo hay una estimación así, más o menos arbitraria de los historiadores, aproximadamente 40 años. Y llegó a su fin, se nos dice, hacia comienzos de los años 90, o en los 90 mismos, con el derrumbe de la Unión Soviética y de los regímenes socialistas europeos. Pero terminó realmente, yo no estoy seguro de eso. La Guerra Fría se manifestó en nuestro país de manera especialmente aguda. La historia de Chile, desde fines del siglo XIX y comienzos del XX, estuvo muy marcada por el desarrollo de un movimiento obrero vigoroso y por las sangrientas represiones efectuadas por las instituciones armadas, por mandato de las clases dominantes para aplastar ese movimiento. La historia del siglo XX es una historia de masacres, desde las de 1903 en Valparaíso, 1905 en Santiago, 1907 en Iquique, y muchas más, el 24 en San Gregorio, en las Pampas Alitreras, bajo todos los gobiernos que hubo en nuestro país en el siglo XX, excepto el de Allende. Y también agreguemos las cometidas por la dictadura militar desde 1973 en adelante. Seguramente la máxima expresión de la Guerra Fría en su forma más aguda. La Guerra Fría vino a acentuar la politización de la población chilena y reforzó un componente de política internacional, que por cierto ya existía, pero dio una nueva conciencia de que las batallas políticas que se libraban en esta lejana provincia eran semejantes a las que se estaban librando en todos los continentes. Salvando las distancias, se puede decir que si el famoso discurso de Churchill de la Cortina de Hierro fue la declaración oficial del comienzo de la Guerra Fría, un discurso del presidente Gabriel González Videla marcó en 1947 la toma de posición del gobierno chileno en ese marco e hizo de la Guerra Fría una cuestión nacional. González fue elegido presidente en 1946. Era un político radical mediocre, brillante en las asambleas según se dice, de lenguaje jacobino, estridente y de copiosa oratoria pese a un defecto congénito, lengua corta, que le impedía articular las palabras con claridad. La alianza de partidos que lo llevó a la presidencia con un programa de reformas sociales bastante avanzadas para la época incluía fundamentalmente al partido radical y al partido comunista, también el partido demócrata y algunas otras formaciones menores. En los comienzos de su gobierno, por primera vez en la historia del país, nombró a tres comunistas integrantes del gabinete en cargos ministeriales. Los discursos iniciales del presidente mantuvieron en aquel tiempo de los comienzos un tono exageradamente izquierdista. Durante la campaña electoral, en la etapa final, llegó a decir a los obreros de la imprenta del diario comunista del siglo textualmente, ese carnet que vosotros lleváis en el bolsillo, yo lo llevo en el corazón. Y se desvería el carnet de militante comunista. La prensa conservadora ponía el grito en el cielo y anunciaba la inminente llegada del comunismo al poder con todos los horrores, la eliminación de la propiedad privada, el amor libre, el envío de los niños a Rusia, los incendios de iglesias, las violaciones de monjas, etc. En 1947, los mineros del carbón presentaron su pliego de peticiones anual y declararon la huelga. El presidente, que ya venía mostrando los síntomas de un viraje político, reaccionó con duras medidas represivas, puso la zona del carbón bajo control militar y declaró la huelga de los mineros del carbón es la primera batalla de la tercera guerra mundial. Agregó que en esa guerra Chile estaba alineado con Estados Unidos y los comunistas eran la quinta columna soviética en el país. De inmediato hizo salir del gabinete a los ministros comunistas y presentó un proyecto de ley para ilegalizar al Partido Comunista. Entretanto, usando de las facultades extraordinarias que le otorgó la mayoría del Congreso, puso varias provincias bajo administración militar, desató una violenta represión e instaló un campo de concentración en el puerto nortino de Pizagua, en el que hubo alrededor de dos mil prisioneros, muchos de ellos dirigentes sindicales, en su mayoría militantes comunistas. Nunca hay que dejar de mencionar que el oficial del ejército a cargo del campo de concentración era el capitán don Augusto Pinochet Ugarte. Otros fueron encarcelados o relegados a localidades aisladas en las islas del sur o en las alturas de la cordillera andina. Se comenzó a generalizar por parte de la policía el uso de un trato violento con golpes e insultos y diversas formas de tortura a los detenidos. Aplicación de electricidad. Esto era ya tradicional, por lo demás, en la policía de investigaciones que utilizaba este sistema fundamentalmente con los delincuentes. Ahora hubo delincuentes políticos. Entonces podríamos agregar que la Guerra Fría tuvo un inicio oficial en Chile con el discurso de González Videla y con la aprobación en 1948 por el Congreso de la ley llamada absurdamente de defensa de la democracia que entre otras medidas democráticas privó del derecho a voto a unas 22.000 personas consideradas comunistas. El poeta Pablo Neruda entonces senador por las provincias del norte en representación del Partido Comunista desempañó desde el comienzo un papel fundamental en la lucha contra la política de González Videla. Él había sido el generalísimo de la campaña del presidente sus discursos condenatorios en el Senado adquirían gran resonancia se llenaban las tribunas del Senado de gente que lo iba a escuchar y lo esperaban afuera para aplaudir uno de estos discursos titulado yo acuso fue impreso en varios miles de ejemplares en forma de periódico y vendido en las calles en su portada aparecía una fotografía impresionante de rostros de mineros del carbón y eran activistas jóvenes comunistas que vendían el periódico en las calles Neruda escribió además su famosa carta íntima para millones de personas que denunciaba la represión anticomunista del presidente y la intervención norteamericana en Chile esta carta fue publicada fue publicada en el exterior por el diario El Nacional de Caracas y en otros medios de prensa de continente de inmediato del gobierno inició una demanda por traición a la patria y pidió a la corte de apelaciones de acuerdo con las normas vigentes el desafuero del senador Neruda trámite previo para iniciar su proceso al ser aprobado el desafuero a comienzos de 1948 González dio orden a investigaciones de detenerlo y se instaló se desató una intensa cacería por todo el país Neruda no se presentó a los tribunales se ocultó no fue detenido pasó más de un año en la clandestinidad en diversos domicilios esquivando a la policía y aprovechando de escribir mientras tanto el canto general nada menos en marzo de 1949 salió de Chile atravesó secretamente la cordillera de los Andes y la frontera pasó a Argentina y viajó luego a Francia donde reapareció reiterando sus denuncias sobre la represión en Chile y contra la política belicista de Estados Unidos aquellos sucesos produjeron gran conmoción entre los que teníamos más o menos 20 años no estábamos en la mayor parte muy politizados no nos metíamos en política estábamos preocupados de cosas en mi grupo por lo menos de cosas más bien literarias y otras y también del comienzo de nuestra propia vida sentimental pero la política se metió con nosotros estaba presente en la prensa todos los días en la radio en nuestras casas en la universidad y en las calles había una especie de electricidad en la atmósfera los acontecimientos también eran dramáticos un poeta perseguido clandestino presos políticos la amenaza de una nueva guerra mundial que iba a ser atómica muchos estudiantes asistimos en masa a una serie de conferencias de físicos y otros científicos que organizaron en aquel tiempo la universidad católica para explicar qué era eso de la energía nuclear y de qué manera podía el ser humano utilizar esa gigantesca energía encerrada en cada átomo para construir bombas capaces de volatilizar en un segundo a cientos de miles de seres humanos como sucedió en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki atacadas desde el aire por Estados Unidos cuando ya Japón estaba derrotado y dispuesto a capitular en aquella época tengamoslo presente la bomba atómica era monopolio norteamericano la Unión Soviética no disponía de tales armas se alzaron en ese momento las voces de algunos de los más grandes científicos del mundo entre ellos Albert Einstein para advertir que el uso militar de la energía nuclear ponía en peligro la humanidad entera la guerra atómica podía destruir íntegramente el planeta en Europa surgió un gran movimiento por la paz que pronto se extendió a todos los continentes y que también tuvo su expresión en Chile el recuerdo de la segunda guerra estaba todavía muy presente en Europa y en gran parte del mundo y esto hizo que la sensación del nuevo peligro de guerra y de guerra nuclear determinar una movilización muy poderosa muy intensa de la gente por la paz y esto se atendió a todos los continentes perdón bueno todo aquello nos conmovía nos sacudía a los que éramos jóvenes nos hacía sentir responsabilidades que jamás nos habíamos planteado hasta ese momento no nos imaginábamos que la guerra fría entonces en sus comienzos iba a durar unos 40 años hasta fines de los años 80 y comienzos de los 90 con la caída del muro de Berlín y el derrumbe de la Unión Soviética y de los países socialistas europeos de los regímenes en todo este tiempo para quienes sufríamos la comezón literaria y a la vez crecientes inquietudes políticas la figura de Pablo Neruda crecía y adquiría nuevos contornos porque ya no era solamente el poeta del amor y de la angustia metafísica que habíamos conocido en los 20 poemas y en residencia en la tierra sino que además se convertía en tribuno portavoz de valores nacionales que ahora estábamos descubriendo intelectual de veras líder político y profeta de una nueva época en el tiempo de su clandestinidad la prensa hablaba de los presos de Pizagua y otros lugares de las interminables y vanas pesquisas policiales para localizar al poeta prófugo y este hacía llegar desde diferentes capitales del mundo poemas políticos estremecedores y ardientes como el coral de año nuevo para la patria en tinieblas donde califique el año 1948 como mal año año de ratas año impuro comenzaba este poema feliz año chilenos para la patria en tinieblas feliz año para todos para cada uno menos uno el coral aquel fue impreso a mi meógrafo en papel de diario y circuló profusamente la tinta manchaba los dedos algunos versos eran borrosos costaba leerlo pero circuló ampliamente en los meses y años siguientes periódicamente llegaban desde diferentes puntos del mundo como recados y llamamientos a la acción nuevos poemas de Neruda combativos y bellos que eran como la bitácora de su exilio y también como dije llamamientos a la militancia y a la acción yo recuerdo especialmente el poema cuando de Chile uno de los más notables poemas me parece de todos los tiempos sobre el exilio sobre la nostalgia entonces no es raro que en aquellos días no pocos jóvenes tanto en el mundo universitario como en el del trabajo llegásemos a la conclusión de que había que asumir una posición política para muchos el partido comunista aparecía como la fuerza que encarnaba aquellas inquietudes había sido puesto fuera de la ley entonces lo más sensato lo más prudente era hacerse comunista una decisión que implicaba riesgos que ofrecía un camino peligroso difícil y se sentía como deber moral y también implicaba algo que siempre atrae a los jóvenes asumir de cierto modo una conducta heroica en 1950 el canto general fue como el gran manifiesto del pensamiento y los sentimientos revolucionarios y a la vez un maravilloso documento literario que nos dio una nueva conciencia de pertenecer a América conciencia americana un conocimiento directo del pueblo de sus condiciones de vida especialmente en el capítulo maravilloso que se llama la tierra se llama Juan en que hablan en primera persona personajes populares de Chile y de otros países significa además en el canto general una evocación de la tradición militante de la historia del movimiento obrero de la historia de Chile y del continente de la política y de las clases sociales lo leíamos en aquella edición de gran formato editada clandestinamente en Chile con ilustraciones de José Venturelli y lo recitábamos porque encontrábamos en el canto general múltiples respuestas a nuestras inquietudes y llegamos a usarlo como una biblia abriéndolo casi al azar para buscar el verso revelador y adecuado para las circunstancias durante el periodo de la dictadura militar el canto general proporcionó de nuevo en muchos casos las palabras y las consignas adecuadas para denunciar los crímenes y responder a diversos desafíos volviendo a los años 50 característica fundamental del tiempo de la guerra fría fue la difusión del anticomunismo y de la caza de brujas que lo acompañó la intensa propaganda desplegada por Estados Unidos en escala global y a la cual hacían eco los gobiernos amigos se basaba en el temor a una nueva guerra y a la supuesta amenaza comunista el portavoz más eminente del anticomunismo fue el senador Joseph McCarthy quien afirmó que el gobierno norteamericano la industria del cine la intelectualidad en general los profesores y diversas esferas de la sociedad norteamericana estaban infiltrados e infestados de comunistas la acción de su comité de actividades antiamericanas creó un clima de sospecha y delación y condujo entre otros efectos a la pérdida de numerosos escritores guionistas y actores de cine de mucho mérito llegó a la expulsión del país de Charlie Chaplin el gran cineasta y del cantante negro Paul Robson entre otros la histeria anticomunista alcanzó su apogeo con el proceso a los esposos Julius y Ethel Rosenberg acusados de haber entregado secretos atómicos a la unión soviética ambos fueron ejecutados en la silla eléctrica sin pruebas convincentes después de un juicio caracterizado por toda clase de irregularidades el gobierno del presidente Eisenhower recurrió a una ley de 1917 que autorizaba la pena de muerte en tiempo de guerra a pesar de que en los años 50 Estados Unidos no estaba en guerra el anticomunismo en su variante macartista también fue importado a Chile un senador conservador de Melipilla Sergio Fernández Larraín principal autor de la ley de defensa de la democracia publicó en aquel tiempo un libro que mostraba en su portada una especie una telaraña con una especie de araña roja que se apoderaba del país el volumen contenía largas listas de personas calificadas de comunistas criptocomunistas o filocomunistas terminología clasificatoria que también usaba González Videla en sus discursos de aquel tiempo las listas de Fernández Larraín contenían los nombres de una gran cantidad de los más eminentes escritores artistas e intelectuales chilenos de manera que algunos se quejaban de no haber sido incluidos en ellas una de las primeras tareas que se encomendaron se me encomendaron ya como militante del partido comunista fue ingresar a la alianza de intelectuales de Chile que era una de las pocas organizaciones legales que todavía sobrevivían en que los proscritos comunistas podían alzar la voz y debatir con personalidades de otros sectores la aguda coyuntura nacional siempre en el marco de una actividad cultural era una organización singular y como casi todas las iniciativas culturales de alguna trascendencia en aquellos años y a lo largo de buena parte del siglo estaba ligada a Neruda aún más era una invención de Neruda breve ficha para la historia la alianza de intelectuales de Chile para la defensa de la cultura fue fundada el 7 de noviembre de 1937 en el primer regreso de Neruda a Chile desde España estaba en pleno desarrollo la guerra civil española que también tuvo resonancia extraordinaria en nuestro país la fecha de su fundación creo que no casualmente correspondía al vigésimo aniversario de la revolución rusa de 1917 y al primer aniversario de la resistencia de los republicanos españoles a la conquista de Madrid por los franquistas era el tiempo de la batalla de Madrid la idea de Pablo era crear una organización cultural y política de gran amplitud que reuniera a escritores artistas de todas las disciplinas profesores y científicos tenía por supuesto una clara posición de apoyo a los republicanos españoles y más en general contra el fascismo que en aquel tiempo se estaba ya manifestando de una manera como una amenaza feroz en Alemania Italia España Hungría y otros países europeos la causa republicana era compartida por diversos y muy amplios sectores en el acto de fundación de la alianza de intelectuales en el salón de honor de la universidad de Chile no solo estuvieron presentes los más destacados escritores y artistas una lista impresionante yo me limito a mencionar a los más conocidos Marta Brunet Francisco Colvane Humberto Díaz Casanueva Luis Enrique Delano etcétera también figuras científicas como figuras políticas como Bernardo Leighton de la falange el profesor de derecho constitucional Gabriel Abunategui Carlos Vicuña Fuentes Guillermo Labarca Roberto Aldunate yo me temo que algunos de estos nombres dicen poco a los jóvenes y a los no tan jóvenes de hoy corresponden a intelectuales abogados y otros profesionales profesores universitarios y escritores de variado pensamiento en los años transcurridos desde 1937 hasta los años 60 la alianza de intelectuales siempre tuvo presencia en Chile con periodos de mayor o menor actividad por ejemplo en 1940 organizó la primera feria del libro que estaba en la Alameda frente a la casa central de la Universidad de Chile en Santiago en fin dejo hasta aquí esta ficha histórica que podría ser más larga cuyos principales datos debo al erudito en erudiano Hernán Loyola aunque Bocas también ha escrito sobre este tema a partir de 1950 en medio de la guerra fría de González la alianza de intelectuales presidida por la pintora Mireia La Fuente adquirió nueva vida e influencia como miembro de esta organización entré en un periodo de actividad política frenética desconocida para mi no la había conocido nunca me tocó participar en numerosas reuniones en las que se debatía la situación nacional e internacional y se acordaba realizar múltiples actividades tareas y publicaciones de aquellas reuniones que solían efectuarse en una sala de clases de la Universidad de Chile yo salía medio asfixiado y con asma debido a la inveterada costumbre de todos los presentes de fumar sin pausa también había actividades menos malsanas como recolección de fibras por la paz redacción y distribución de volantes o llamamientos visitas a variadas personalidades a las que se invitaba a participar en acciones o reuniones de la alianza mítines en poblaciones populares rayados de muros en la noche desfiles junto a organizaciones sindicales y estudiantiles reclamando entre otras cosas la derogación de la ley maldita como llamábamos la ley de defensa de la democracia el término del proceso que impedía Neruda regresar al país relaciones con la Unión Soviética etcétera hacia 1951 es decir en un plazo breve la situación política comenzó a cambiar notoriamente empezó un auge del movimiento sindical al que se incorporaban profesores y sectores de empleados públicos y particulares hasta entonces ajenos a esta actividad González tuvo que cerrar el campo de concentración de Pizagua el Congreso no le renovó las facultades extraordinarias debido a que dentro del propio partido radical empezó a surgir una oposición a esta política y los numerosos delegados de las regiones relegados perdón en las regiones extremas del país pudieron volver a sus casas la represión había perdido sus dientes además en el término ya del período de González Videla Neruda regresó a Chile para recibirlo se organizó en agosto de 1952 un mítin en la Plaza Bulnes de Santiago al que asistieron unas 5.000 personas con el título imponente de Secretario General de la Alianza de Intelectuales conferido en una reunión de directiva me tocó trepar a una tribuna temblorosa instalada sobre un camión y pronunciar uno de los discursos de bienvenida al poeta los otros oradores fueron el gran amigo de Neruda desde la primera juventud Tomás Lago Clotario Blest por la entonces Confederación de Trabajadores de Chile antes de la CUT la actriz Inés Moreno la profesora Olga Poblete por el movimiento de partidarios de la paz mis visitas a la Biblioteca Nacional hace poco en busca del texto de ese discurso publicado posiblemente en el diario Democracia o en la revista ProArte fueron infructuosas las colecciones no están completas en la Biblioteca Nacional localicé en cambio un artículo con mi firma desde el cual no me acordaba que se publicó en ProArte en la víspera de la llegada del poeta el 11 de agosto de 1952 me imagino que el contenido de aquel artículo fue muy del discurso quiero decir fue muy semejante al de aquel artículo el artículo se titula adelante aquí estoy su tono corresponde al clima de guerra fría y la retórica de la época y aunque hablé a nombre de la alianza de intelectuales sobre todo hablé de una experiencia compartida por muchos otros jóvenes del mundo intelectual necesito párrafos de la parte final de ese discurso que ya tiene más de medio siglo de antigüedad el fin prematuro de mi vida estudiantil y el contacto con los problemas muy reales de trabajar para ganarme la vida sirvieron para disipar de mi cabeza rápidamente las nieblas metafísicas además a mi alrededor ocurrían cosas moría el presidente Ríos se masacraba el pueblo en la plaza Bulnes y Neruda siempre Neruda desplegaba en un inmenso poema la protesta nacional recuerdo como si fuera hoy un ejemplar del siglo extendido sobre la mesa de Amichatis mi amigo cascarrabias catalán y republicano compañero de trabajo en la entonces radio El Mercurio y escucho su verba elogiosa y elocuente en saliva comentando el gran poema de Neruda Los muertos de la plaza pero esto vamos esto es calderoniano esto es clásico y yo no respondía pensando en la bella Ramona Parra a quien nunca conocí caída bajo las balas en el plaza Bulnes y después de hacer referencia a las inquietudes metafísicas y a los conflictos personales propios de la adolescencia y jóvenes de la época terminaba mi artículo y seguramente mi discurso diciendo Neruda ya no era para mi el muro de las lamentaciones de residencia en la tierra sino el clarín de combate el llamado el vendaval del mundo con más urgencia he ido sintiendo ante su voz el deseo de responder presente aquí estoy hoy por fin podré decírselo personalmente estrechando su mano para entonces yo había abandonado mis vagos estudios de leyes y estaba dedicado primero a la radiotelefonía comercial como locutor y luego al periodismo militante estas ocupaciones que llenaban mi tiempo me permitieron mantener precariamente a mi familia creciente ya me había casado como consecuencia de mi actividad periodística pasé en cinco ocasiones breves periodos en la cárcel a consecuencia de procesos por abusos de publicidad injurias y calumnias ofensas a las fuerzas armadas y otros similares tanto en el gobierno de González como en los que siguieron de Bañez y Jorge Alessandri obtuve estas experiencias carcelarias y procesales en cada uno de estos periodos y también en el de Eduardo Frey Montalva hoy casi canonizado hubo enfrentamientos sangrientos entre trabajadores y fuerzas represivas policiales y militares el 2 de abril de 1957 bajo Ibañez la masacre de la población José María Caro bajo Alessandri la masacre del Salvador y de Puerto Montt bajo Frey a lo largo de todos esos años y con gobiernos de diversos colores se mantuvo siempre con diversos matices pero sin cambiar su contenido esencial la guerra fría el amplio movimiento popular que llevó la presidencia a Salvador Allende tenía como ustedes saben un programa revolucionario que incluía la nacionalización del cobre el salitre y el hierro y de los servicios de electricidad y teléfonos en manos de empresas norteamericanas también la nacionalización de industrias monopúblicas la estallización de la banca y una profunda reforma agraria fuera de otras medidas este programa se realizó en lo fundamental en los cortos tres años que duró el gobierno de la unidad popular y en parte sus consecuencias se hacen sentir hasta hoy yo creo que el señor Velasco podría agradecerle a Allende la ley del cobre el cobre nacionalizado es el que proporciona los principales recursos a la caja fiscal actualmente si no hubiera sido nacionalizado esos recursos se habrían marchado del país durante el tiempo de Allende me tocó desempeñarme como jefe de prensa de televisión nacional que era una lógica continuidad de mis años de periodista de director del siglo y otros medios para mí el golpe militar de 1973 fue la expresión más brutal de la guerra fría en nuestro país como se ha demostrado fue el resultado de una sistemática intervención norteamericana en la política las fuerzas armadas y en múltiples esferas fue también consecuencia de la decisión de la mayor parte de la derecha de recurrir a la violencia y echar por la borde el sistema democrático existente hasta entonces por medio de la conspiración y la acción de los altos mandos de las fuerzas armadas y de la policía así se estableció en Chile una dictadura militar de la seguridad nacional con los resultados que conocemos y de los que aún el país no se ha recuperado bueno me salvé de ser detenido torturado o algo peor y salí al exilio a fines de diciembre de 1973 con mi familia desde enero de 1974 participé como periodista comentarista y lector de noticias junto a una media docena de periodistas chilenos en el programa Escucha Chile que alcanzó una notable audiencia en el país y que se constituyó en buena medida en una de las pocas fuentes de información fidedigna de lo que realmente ocurría en Chile debido al bloqueo informativo que establecía la dictadura y creo que fue con eso un factor en el proceso político he dejado para el final hablar de mis trabajos literarios en verdad la literatura ha sido siempre mi vocación más profunda a los 18 años publiqué mi primer libro Cawin y he continuado hasta hoy sin abandonar las labores exigentes del periodismo escribiendo de manera contumaz incorregible cuentos novelas y libros híbridos como decía Bocas entre literatura y reportaje las circunstancias de la dictadura militar y el exilio determinaron una relativa interrupción en mis afanes de escritor en 1971 escribí las primeras páginas de la novela El Correo de Bagdad pero el frenesí de los acontecimientos me obligó a postergar su continuación la terminé 20 años después después de mi término de mi exilio hacia el año 1991 se publicó en 94 entre pitos y flautas he publicado 19 libros lo cual no deja de sorprenderme creo que en alguna medida mi literatura refleja y está condicionada por las circunstancias de la guerra fría aunque no sea esencialmente política e intente reflejar realidades diversas como periodista participé de alguna manera en el intento de transformación revolucionaria de la sociedad chilena como escritor me interesaba y me interesa descubrir de manera concreta como vive la gente el pueblo los mineros los pescadores los campesinos los militares los empleados públicos los notarios como hablan se enamoran mueren se emborrachan más allá de los límites que en algún momento sentía asfixiantes de la clase media de la que proponía además siempre he querido saber más de los episodios sangrientos y ocultos de la historia social de los sucesos que la historiografía oficial sepulta que conservan algunos viejos en vía de extinción en su memoria mi obra literaria se ha nutrido pues de mi experiencia de periodista leyendo los hombres de buena voluntad la caudalosa novela río de roguen martin duigard escritor francés premio novel descubrí el consejo del crítico yalicourt al joven jacques tibaud que quería ser escritor el gruñón yalicourt le dice comillas ¿qué quiere usted de mi señor? un consejo atención aquí está abandone los libros siga su instinto aprenda algo señor si tiene usted una pizca de genio no podrá crecer nunca sino desde adentro bajo el empuje de sus propias fuerzas quizás para usted haya tiempo hágalo pronto vaya a vivir de cualquier modo en cualquier parte tiene usted 20 años ojos piernas escuche a yalicourt entre en un periódico corra tras las noticias del día ¿me entiende usted? no estoy loco las noticias del día las zambullida en la fosa común ninguna otra cosa le enseñará bregue de la mañana a la noche no deje escapar ni un accidente ni un suicidio ni un proceso ni un drama mundano ni un crimen de lupanar abra usted los ojos mire todo lo que una civilización acarrea lo bueno lo malo lo insospechado lo ininventable y tal vez después de eso pueda permitirse decir algo sobre los hombres sobre la sociedad sobre usted mismo un consejo anti intelectual que induce a la meditación y que de algún modo tal vez sin la dedicación necesaria ha influido en mi vida y en mi escritura con esto termino yo no lo descanso más si todavía hay ánimo después puedo intentar responder algunas preguntas de ustedes o escuchar sus comentarios gracias aplausos 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 aplausos